Ey, buenas noches Cómo podrás estar por siempre atento Cómo sabrás cuando llegue el momento De mirar al cielo y recibir una señal Cómo puedes cerrar así los ojos No sientes como ya tu corazón Tienes el latir particular ¡Uh! Vives en un planeta silencioso Tapando con los dedos tus oídos El cerebro conectado Monitor Caminas con los pies sobre una nube Esperas que todo el mundo se ocupe De tus responsabilidades otra vez Ella llegó con un vestido blanco Y te sonrió mirándote de lado Para que supieras que ese era el lugar Entonces se quedó a mentar el cuantos Los dedos de la mano es plena Salta la te conozca Y se pone a llorar ¡Gracias! 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 Buenas noches, muchas gracias Somos la Vanderbilt Hola, ¿podría tener más monitor de teclado? Por favor No necesitas ceremonias Un muro en el desierto Quedamos sobre el esqueleto Y aquí estoy sembrando mi pena mortal Conozco el daño de tu ausencia Estamos en un laberinto Tan descompuestos los desechos Que sobran de nuestros intentos Por creer que todo lo podemos Y aquí estoy sembrando mi pena mortal Conozco el daño de tu ausencia ¡Gracias! ¡Gracias! Para que no busques más Para que tú puedas ver Todo lo que quise dar después Para que no busques más Para que tú puedas ver Todo lo que quise dar después ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! Gracias muchachos Saludos a todos, estamos muy contentos de volver a tocar Hace algunos años que no veníamos de este lugar Tan hermoso que es el Imperial Saludos a todos, pónganse bien chachalacos No, 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 no mordemos Depende 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! 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 Prefiero morir Porque se supone no estoy solo, no estoy solo aquí Te vengo a decir todas esas cosas que mi corazón siente por ti No pido nada de ti y quiero que te tengas que quedar, te quieres ir El aire se está volviendo veneno, el aire está tan líquido aquí dentro Porque no puedo, porque no puedo ser alguien más Me quiero morir, desde saber que no me quieres porque soy así No puedo vivir, si siento que soy otra persona, yo no soy así Porque no puedo, porque no puedo ser alguien más Quiero tener tu corazón Y no poder, porque ser diferente Debo volver, el tiempo atrás Para cambiar el mundo y volver a empezar Quiero tener un corazón Quiero poder, por ser diferente Debo volver, el tiempo atrás Para cambiar el mundo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todo lo que gira alrededor es una imagen bastante clara de una realidad que nadie supo controlar En lo que leemos en el diario o en una nota escrita sin temor a fracasar por avanzar sin los demás Pero estás mirando al infinito sin buscar una razón para vivir en paz enseñarás todo con afán de andar, de andar, de andar enajenado ¡Gracias! Todo lo que gira alrededor es una imagen bastante clara de un mundo frío, todo y sin vida sin alegría y sin calor ¡Silencio! 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 ¡Muchas gracias! Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La gente quiere tomar No necesito dejarme para retomar la ruta hacia el final Este sueño terminó en cuanto tú me despertaste Este sueño terminó en cuanto tú me despertaste Me quedaré sin luna 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 Qué chido que vinieron muchachos Muchas caras conocidas Desde acá, por acá Aquí, 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 por aquí, por acá Puro pinche borracho malandrín A huevo A huevo Me andan buscando Una carita sin igual Un tipo de color extraño Un virus anormal En las paredes se encontraron Discurso de la vida espacial Dicen que el día está cercano Dicen que el mar se elevará No, 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 no lo puedo decir Quisiera irme de aquí Debo resistir Debo resistir Por un secreto así lo apuestaré todos los días En medio de este tremor Dicen que hay vida intelectual Y en medio de este tema Y en medio de este tema Y en medio de este tema Aunque nunca la tendrás Aunque nunca la tendrás Muere en tus sueños Y sin vida quedarás Lo que uno pide en sus recuerdos En los otros lo tendrás Así es la vida Así es la vida ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahora sí no fue mi culpa ¡Muchas gracias! Siento La boca no te deja de escurrir Y así se despide el alma de tu cuerpo De mi lado Se juntan el deseo y el saber En donde la moneda se oculta Entre tú y yo Hoy Hoy En juego de serpientes me perdí La carne se endurece Y el frío hoy es de dos Y es normal Es normal Y es normal Y es normal Era más extraño para mí Y así decidimos la cuenta entre los ojos Hoy en fuego de serpientes me perdí La carne se endurece y el frío ya es de dos Hoy en fuego de serpientes me perdí La carne se endurece y el frío ya es de dos Y es normal Y es normal Siento, la boca no te deja destruir Y así se despide el alma de tu cuerpo Gracias 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 Hola Gracias 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 que se te escondida en la madrugada el site de mi vida Estas para ayudar el tiempo nos hará caducar no amen tu risa alegría no adoren la canción de Lucía si quieres marcha a llorar ellos no te van a cuidar no adoren tu voz ni tu cara no adoren tu mirada acentuada Vete de noche vete escondida en la madrugada el site de mi vida en la madrugada 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 Deja de noche, de despedida, de la madrugada, de la eternidad. Gracias. Ok. Miénteme cuando no veas al hambre florecer. Miénteme y a la distancia mírame y miénteme, miénteme con tu sonrisa quédame. Márchate, es tu mentira, es alegre, márchate, márchate, una palabra confundida. Y miénteme, miénteme con tu sonrisa quedaré. Cierra la puerta que me desmayó, no dejes nada en el armario. Cierra la puerta que me desmayó, no dejes nada en el armario. Cierra la puerta que me desmayó, no dejes nada en el armario. Cierra la puerta que me desmayó, no dejes nada en el armario. Cierra la puerta que me desmayó, no dejes nada en el armario. Cierra la puerta que me desmayó, no dejes nada en el armario. Cierra la puerta que me desmayó, no dejes nada en el armario. Cierra la puerta que me desmayó, no dejes nada en el armario. Cierra la puerta que me desmayó, no dejes nada en el armario. Cierra la puerta que me desmayó, no dejes nada en el armario. Cierra la puerta que me desmayó, no dejes nada en el armario. Cierra la puerta que me desmayó, no dejes nada en el armario. Cierra la puerta que me desmayó, no dejes nada en el armario. Delicado al wax Ya vamos a saltar, ¿no? ¿Qué? Como así de veras Si me aloqué, si me aloqué Si descendí o me debé Ya me acordé, ya me acordé Fundí mi cuerpo con mi mente Los recuerdos de mi mente Nada dirá, son distintos de repente No durará los recuerdos lentamente Nada dirá, son distintos de repente Si no, si no, si no, si no Pues me asuste Si en la cabeza me pegué Ya me acordé, ya me acordé Y ya me acordé, ya me acordé Undí mil voces en recuerdos Y ya me acordé Y ando buscando lo que no encuentro Siempre buscando lo que no encuentro Y ando buscando lo que no encuentro Busco, que busco, lo que yo busco y nunca encuentro Y ando buscando lo que no encuentro Busco, que busco, lo que no encuentro Y ando buscando lo que no encuentro Busco, que busco, lo que yo busco y nunca encuentro Aquí es donde vamos a ver si están aquí o están allá A ver si es cierto, puñales Si me a lo que, si me a lo que Si están aquí pero todavía no tanto Están como a la mitad, como cogiendo a medias Si descendí yo me elevé Ya me acordé, ya me acordé Ya me acordé, ya me acordé Ya me acordé, ya me acordé Eh... Fondí mi cuerpo con mi mente Ya me acordé, ya me acordé ¡Bravo! Porque soy estudiante Caminante de esta gran ciudad Una escopeta punta Mi cabeza milita Esta noche vamos a tomar toda la cerveza Aunque el señor control nos diga Matan su cabeza Necesito un minuto más a solas con este dolor Que me destroza el corazón En la fábula de siempre cambiaremos este mundo Cantaremos otra vez revoluciones sin futuro Necesito un minuto más a solas con este dolor Que me destroza el corazón Un amor, un dolor Solo soy un hablador Un amor, un dolor Solo soy un tonto perdedor Regalando de la mano amor Perdiendo la conciencia Esta noche vamos a olvidar Esta noche vamos a olvidar la nuestra diferencia Esta noche vamos a olvidar la nuestra diferencia Necesito un minuto más para cantar esta canción Que les alegre el corazón Que les alegre el corazón Un amor, un dolor Solo soy un hablador Un amor, un dolor Solo soy un perdedor Un amor, un dolor Un amor, un dolor Solo soy un hablador Un amor, un dolor Solo soy un tonto perdedor Un amor, un dolor Un amor, un dolor Oh 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 moza ah Porque soy estudiante, caminante de esta gran ciudad Una escopeta punta, mi cabeza militar Con esto nos vamos muchachos, muchas gracias por venir a nuestro reencuentro Disminuyes todo alrededor Lo haces minúsculo, lo haces minúsculo No es por el tiempo, no es el espacio No es lo relativo, no es lo absoluto No es solo un minuto, con conflación Y lo haces minúsculo Lo haces minúsculo, lo haces minúsculo Lo haces minúsculo, lo haces minúsculo No es por el tiempo, no es el espacio Lo relativo, no es lo absoluto No es solo un minuto, con conflación Y lo haces minúsculo Es tu arquitectura, levantada en un cristal Transparente como el sol Que no puedo mirar Es tu arquitectura Es tu arquitectura 停 No? 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 Gracias, nos vemos la próxima.